¿Tienes más ganas? ¿Muchas? ¿Suelen ser más agresivos? ¿Qué es la llamada? No me acordaba que cuando me sueno, yo empiezo a mirar. ¿Qué es eso? ¡Jesi! ¡Aquí van a bajito! ¡Jesi! ¡Jesi! ¡Mami! ¡A bueno viejito! ¡Jesi! ¡Famachita! ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate ahí mamá, espérate ahí, te quiero hacer un invento de que la cuarta... Era hasta ahí que tú querías ser mi hijo ahí. ¿Te recuerdas que los estudiantes se ayudan a evitar este niño? Que no te da pena decir, ¿no? Como si eres muy rico, lo recuerdas. Ojo. Mucho, ojo. Ojo, mucho, ojo. Yo no voy a ver esa novela. No voy a ver esa novela. No voy a ver esa novela. No voy a ver. La vieja se le dijo que se pone a la mano. No, ¿se puede? Ahí, mamá, era. ¡Hola! 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 Elegir Cuele. Y sí, ella no. Ya, ahí está. ¡Jessi! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijita! ¡Hola, hijito, mamá! ¡Hola, hijito, mamá! ¡ koşadoff' ¡congúran! ¡Hola, hijito! ¡ lokjamá! ¡Hola, mamá! ¡Buenita! ¡Buenita! ¡Hola! ¡Ya, sí! ¡A ver, un bejito cocino! ¡No querés hacer bejito! ¡No querés hacer bejito! ¡Buenita! ¡Ahora tú! ¡Ay, a mí no se vaya a caer! ¡Ay, se balanceó nomás! ¡Ay, soy herida! ¡Qué linda, soy herida! ¡Algún día yo le regalaré un vaso! ¡A ver! ¡Cómbles este grasa de ti! ¿Se nos juntó lo que se ha robado? ¡No, ya! ¡A ver, un bejito! ¡A ver, un bejito! ¡Cámbles! ¡A ver! Su Majestad, Felita Primera, la más hermosa del mundo, se presenta en la muerte. Su Majestad, Felita Primera, la más hermosa del mundo, se presenta en la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Dame un besito! ¿Ok? ¡Yessi! 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 ¡Ve! 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 ¡A mí los mocos! ¡Ve! Todos estamos esperando las dificultades. En diciembre de 1998, solo 26 de cada 1.000 trabajadores buscaron un empleo. Listo con un libro avanzado. ¡Gesce! ¡Ven! 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 ¡Gesi! ¡Gesi! Sí. No, no, no. 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 No, no, no.